Buenos días, bienvenidos entonces a esta presentación y lanzamiento del primer doctorado interinstitucional en ciencias económicas que une los esfuerzos de las seis universidades patagónicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la UMPA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral de la provincia de Santa Cruz. Este es un desafío que nos llevó ocho meses de reuniones a un equipo de más de 20 personas que articulamos en una mesa plana de trabajo con un objetivo común, contribuir al desarrollo regional patagónico aportando un eslabón ausente en nuestras facultades, la formación de doctoras y de doctores que puedan transformar la realidad con sus aportes. Ese fue el objetivo que nos unió y por eso, como trabajamos en una mesa plana, sin districción de cargos, autoridades, todos con este objetivo, queríamos hacer este lanzamiento de la misma forma, trabajando en conjunto y todos expresando la importancia que tiene para cada una de nuestras facultades este doctorado. Así que le paso la palabra a Mariela, decana de Comahue. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación. Para nosotros es un profundo orgullo presentar esta carrera porque creo que para todos es la primera carrera, por lo menos varios, para varios es el primer doctorado que tenemos en nuestra institución, o sea, nuestras facultades y a lo que se agrega que también es el primer doctorado interinstitucional, por lo menos en la Universidad Nacional del Comahue. Yo, para no repetir las palabras de Julio, quiero recalcar el apoyo institucional, el apoyo de los rectores, rectoras y de las direcciones de posgrado de las universidades participantes. Ha sido muy, muy importante el apoyo que recibimos y bueno, en menos de un año prácticamente tuvimos la carrera acreditada por Comahue, así que un agradecimiento enorme por este apoyo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos y le deseo la palabra a Juan Manuel Otero de la Universidad Nacional de Río Negro. Gracias. Bueno, me van quedando poco para agradecer y sumar. para nosotros es también en la Universidad Nacional de Río Negro es sumamente relevante estar aquí acompañando y terminando un proceso que implicó muchísimos actores, desde acuerdos transversales entre los rectores hasta equipos de trabajo durante todo este tiempo de trabajo en conjunto. situaciones que probablemente en otro tiempo eran impensables, que en tan poco tiempo con acuerdos tan importantes se hayan podido pensar y terminar procesos conjuntos e institucionales en una pluralidad de universidades en el máximo nivel de programas al que podemos aspirar, que es un doctorado en el caso de economía. En el caso de Río Negro, además, con las tres sedes en conjunto. La invitación para, bueno, obviamente empezar este trabajo, terminarlo y continuar en parte con la política que se ha iniciado desde el Gobierno Nacional actual, de que los doctorados comiencen, produzcan y se terminen. Así que el desafío ha estado y se le va a dar una novedosa y única. Bueno, desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, también sumarnos a este enorme esfuerzo colaborativo que se hizo entre las seis universidades, casi inédito diría, en los últimos tiempos, si bien nosotros veníamos trabajando y articulando muy bien desde hace varios años en el CODESE, esta situación que se nos presentó como un desafío, me parece que llegó a muy buen puerto. Reitero también el agradecimiento a todos los equipos técnicos y académicos que estuvieron trabajando incesantemente para que esto se pueda concretar. Y bueno, ahora nos toca la etapa de sintonizar para el lanzamiento, a partir del año 2024, de nuestro Doctorado Interinstitucional de Ciencias Económicas. Así que no quería dejar de mencionar también el intercambio y el apoyo que tuvimos de la CONEAU, que sistemáticamente, cada vez que teníamos dudas, consultas, dificultades, nos ayudaban a salvar esta situación. Me parece que es un trabajo conjunto y que ha sido tomado como modelo por otras regiones y en otras áreas del conocimiento. me parece que es un camino que nos debíamos entre los argentinos para poner en lugar algunas cuestiones y potenciar las capacidades de las regiones, de las distintas regiones del país. Así que muchas gracias y paso acá al colega que tenemos unas imágenes. Bueno, buen día a todos. Les vamos a comentar con, a través de unas filminas, en qué consiste la propuesta del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Económicas. El título, que saldrá con el aval de las seis universidades patagónicas, será el del Doctor en Ciencias Económicas. El director de la carrera es el Doctor Mario Rechmafara. Y el codirector de la carrera, Eduardo Pordomingo. Es una propuesta de carácter semiestructurado, el cual tiene un tramo obligatorio, estructurado de cinco horas y no flexible de trescientas horas. Culminado estas actividades, dará lugar a la tesis, en las cuales están destinadas, doscientas horas, con lo cual tenemos un doctorado que en total suman seiscientas veinte horas. Bueno, esto es explicar un poco lo que comentaba recién. La admisión para el doctorado, la preferencia va a ser para los postulantes con títulos de maestría, vinculados a las ciencias económicas y otorgados por alguna de nuestras seis universidades. Aquellos también que tengan títulos de maestría de otras universidades, sujeto a la aprobación del comité académico, como así también aquellos que tengan títulos de especialización, bien de título de grado, que reúnan las condiciones y las condiciones de mérito suficientes, siempre, obviamente, sujeto a la aprobación del comité académico. Lo importante de esta propuesta es que el doctorado va a reconocer cursos y seminarios que los postulantes hayan realizado en nuestras universidades. Se podrán computar hasta un máximo de treinta créditos, lo que equivalen a trescientas horas. Y también se podrá reconocer cursos y actividades en otras universidades, sujetas, obviamente, a la aprobación del comité. Y en este caso, el máximo serían veinte créditos o doscientas horas. Como bien decía, estas actividades estarán siempre sujetas a la aprobación del comité académico y no deberán tener una duración más de cinco años desde el aprobado de los cursos y seminarios. Finalmente, para terminar, tenemos el comité académico de la carrera. Como decía, el director es Mario Regmanfara. El codirector es el doctor Eduardo Pordomingo. Por cada institución tenemos dos directores. Por UNPA está Rita Villegas y el doctor Marcelo de Fino. Por la Universidad de Río Negro, el doctor Martín Civitaresi y la doctora Florencia Joregui Berri. Por la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Mario Regmanfara y Natalia Usach. Por la Universidad de La Pampa, Eduardo Pordomingo y Adrián Rabier. Por Comahue, la doctora Adriana Giuliani y Joaquín Perrén. Y por la Universidad de Tierra del Fuego, Rodrigo Cataishi y Silvaina Romano. Esperamos comenzar las actividades en 2024. Próximamente vamos a lanzar una pre-inscripción. Con lo cual van a estar debidamente informados. Bueno, para continuar el acto, vamos a darle la palabra a los rectores de las universidades. Los invito a participar. En primer lugar, los queremos invitar a Walter Carrizo y Lidia Blanco, que son vicerector y rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Hola, buen día a todos y todas. Qué gusto estar en este momento compartiendo esta pantalla. Como ustedes bien lo dijeron, un trabajo de ocho meses que hoy culmina y que comenzó en el mes de octubre. En realidad la idea de tener un doctorado interinstitucional lo viene planteando el grupo de decanos de hace varios años atrás. Cuando tuvimos el CEPRE Sur, en octubre del año pasado, que vinieron los representantes de las universidades patagónicas, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas vuelve a plantear en ese espacio. Así que asumimos el compromiso y el desafío de lo que significa pensar en una propuesta interinstitucional en un doctorado que era necesario para nuestra región. Y en esto fundamentalmente plantear la importancia de que nuestros profesionales con formación de doctorado puedan explayarse y contribuir a este proceso para también permitir el crecimiento a los docentes locales y también a otros que no son docentes porque es abierto. Fue muy rápido. Tuvimos la experiencia de otras universidades. Nuestra universidad tiene experiencia en proyectos de posgrado interinstitucional. Compartimos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y también a toda la logística administrativa que viene desarrollando la UNDAP, con el que estamos trabajando otro doctorado también con las universidades de Puerto Urbano. Y fue una actividad con mucho sentido de acompañamiento solidario y trabajo en equipo, no solamente de las universidades regionales, sino también de las otras universidades que ya tienen avanzado el trabajo en esto. Así que no me queda más que felicitarlos y decirles que acá estamos a disposición para seguir contribuyendo al crecimiento y al fortalecimiento de este trabajo. Creo que los patagónicos tenemos mucho para dar, tenemos muchas potencialidades y hay que permitirle a sus docentes que también sean protagonistas de estos procesos, porque si no siempre estamos pensando en las grandes universidades para que vengan a cumplir con este rol docente. Y es la única manera. Juntos, solidariamente, trabajo en equipo y con un objetivo común. Más en este momento donde, bueno, todos estamos viviendo momentos de incertidumbre y no quiere decir que los posgrados estén salvados. Creo que estamos todos en la misma situación y vendrán después otros desafíos que tiene que ver con el tema de cómo convertir en algún momento esto con el sistema de créditos, que es una de las nuevas políticas que se implementa ahora que nos va a facilitar, no solamente para circular dentro del país con nuestros posgrados, sino también para poder acreditar seminarios, talleres y actividades de otras universidades del mundo y teniendo nosotros legitimado el sistema de certificación por crédito. Así que, felicitaciones a todo el equipo técnico porque se puso al hombro esta propuesta. Pensábamos que no llegábamos para el mes de marzo. Se llegó con esto y se llegó con la educación, que también estamos ya con el posgrado aprobado. Próximamente estaremos compartiendo esta pantalla para disfrutar del lanzamiento del posgrado en la educación que, bueno, a pesar de los tiempos salieron rápidamente. Así que, felicitaciones porque evidentemente los equipos están armados y vuelvo a insistir. la potencialidad y fortaleza que tienen las universidades patagónicas me parece que esto es una muestra. Así que, felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias Lidia por tus palabras. Para continuar le damos la palabra a María Emma Martín, vicerectora de la Universidad de La Pampa. Estás mutiada, María Emma. Buenos días para todos, para todas. Gracias Lidia por anticipar las palabras compartidas, sentidas, absolutamente. Quiero decirlas en modo propio. Para mí particularmente, como representante de gestión en la Universidad Nacional de La Pampa, hice rectorado a cargo, en el cual ya Oscar está regresando, Oscar Alpa está regresando. Es un orgullo y una gran alegría, como docente investigadora universitaria, que se haya concretado este nuevo doctorado. Y fundamentalmente, un doctorado interinstitucional. Creo fundamentalmente en el trabajo colaborativo y en equipos. Creo que es a partir de ese interjuego que se generan tramas de discusión, de construcción de conocimiento. Y por ende, una generación de masa crítica que nuestras universidades están necesitando. Una gran felicitación a todo el equipo que estuvo trabajando. Bueno, para mí, en especial para Francisco Marull, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que también este año se llegó a la certificación del posgrado, el doctorado en Derecho, con lo cual también interinstitucional, con otras universidades, es para nosotros un orgullo. Desear el mayor de los éxitos, la URPAM está a disposición. Y exactamente como decía Lidia recién, también somos parte del doctorado en Estudio de Educación Contemporánea, con lo cual es otro orgullo para todas nuestras universidades públicas, para todo nuestro sistema educativo, lo cual tenemos que seguir defendiendo porque es el que brinda posibilidades de construcción de conocimientos, y las posibilidades para que todos y todas puedan acceder a esta formación. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Marema, por tus palabras. Bueno, vamos a darle la palabra al vicerector de Uncoma, Paul Osovnikar. Buen día a todos. Bueno, para nosotros, tanto la rectora, Beatriz Gentile, como para mí, es sumamente importante haber logrado, inclusive en tan poco tiempo, a pesar de todo el trabajo realizado previamente, que esta propuesta interinstitucional, como es el doctorado en Ciencias Económicas, ya esté aprobado y es próximo a empezar. Creo que esta es la mejor manera de fortalecer el CEPRESUR entre todas las universidades patagónicas, porque aunando esfuerzos, unificando criterios, vemos que se puede llegar. Para nosotros en particular, y para la facultad, aprovecho para agradecerle a Mariela y a Patricia, que siempre estuvieron siguiendo para que desde la universidad rápidamente se firme el convenio, se firme el plan, y bueno, creo que eso también habla de la importancia que tiene para la universidad, pero también para la facultad, porque bueno, es el primer doctorado que tiene esa facultad, a pesar de que nuestra universidad ya tiene otros. Y creo que eso habla muy bien también de la solidaridad de todas las universidades, de aquellas cosas que a algunos les falta se pueden completar con las otras. Y es el momento de continuar con esto. Ya hay otras propuestas en carpeta, pero lo que nos complete hoy, que es el doctorado en Ciencias Económicas, creo que marca ese inicio para estas seis universidades. Y creo que nosotros hoy, por el contexto, por la situación en la que estamos y lo que se viene, tenemos que continuar de esta manera. Creo que es la mejor forma de hacer frente a todas las hostilidades que podemos llegar a tener en el futuro. Y este doctorado nos abre el camino y creo que nos fortalece muchísimo como universidades patagónicas, que siempre decimos que para nosotros las distancias es lo que tenemos que tratar de hacer ver siempre, comparado con lo que es la masividad en otros lugares. Por último, felicitar a todos los equipos técnicos, a todos los equipos técnicos de las seis universidades, porque creo que han hecho un trabajo sumamente importante y se ve en la propuesta que se aprobó. Así que, bueno, el saludo para todos y resaltar nuevamente el trabajo que hicieron todos los equipos técnicos de las facultades, pero también de las áreas de posgrado de todas las universidades. En este caso está representado por el doctor Enrique Macés en la reunión, pero sé que hay un equipo que trabaja fuertemente día a día para incrementar las carreras de posgrado y tener mayor número de carreras fortaleciendo el cuarto nivel. Así que, bueno, el saludo para todos y muy contento y emocionado de estar iniciando este doctorado en Ciencias Económicas. Bueno, muchas gracias, Paul, por tus palabras. Para continuar le damos la palabra a Hugo Rojas, rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Bueno, muchas gracias. En principio, saludar a las rectoras, a los rectores y vicerector que están presentes en este acto, a todas las autoridades de las áreas de posgrado de las universidades hermanas que participan de este proyecto común, y a los equipos técnicos, a los integrantes del comité académico de esta propuesta de doctorado en las áreas de las ciencias económicas y empresariales. Y agradecer, fundamentalmente, a quienes han llevado adelante esta propuesta en los tiempos que se han expresado, lo cual da cuenta del inmenso trabajo, del enorme esfuerzo que ha sido realizado tanto por los niveles de planificación y de coordinación de las áreas de posgrado, como también de los equipos técnicos académicos que han participado en la propuesta. Y expresar el beneplácito de nuestra universidad por la inminente implementación de este doctorado, y sobre todo también por la ganancia, en este sentido, que a nivel interinstitucional vamos logrando en lo que hace a integrar propuestas comunes, cooperativas, para llevar adelante propuestas de formación para brindar las oportunidades a los cuerpos académicos de lograr el máximo grado académico. En ese sentido, eso es lo más destacable en este campo. Como bien se mencionaba, también se acreditó el doctorado en educación, en estudios comparados de educación contemporánea. Así que, en ese sentido, creo que en el marco de aquella reunión que celebramos en La Pampa, donde sentamos las bases para la constitución de esa asociación de universidades patagónicas, en ese marco, creo que están dadas las condiciones para seguir fortaleciendo estas capacidades interinstitucionales a través de estas propuestas de posgrado, a través de proyectos de investigación comunes, a través de propuestas de formación de grado, que también existe esa idea, y seguir avanzando, ampliando las posibilidades y oportunidades que brinda la universidad, tanto al interior de la universidad, para el fortalecimiento de los cuerpos académicos, como también en lo que hace a la vinculación con la sociedad y con los organismos del Estado. Y en lo particular, en lo que respecta a nuestra universidad, agradecerle el trabajo del señor director de posgrado, del doctor Cristian Bessone, y agradecer a la doctora Rita Mael-Bellegas por su participación en el comité académico de esta propuesta común. Así que simplemente eso, expresar nuevamente el beneplácito de nuestra universidad, el interés institucional por seguir avanzando en propuestas comunes de cooperación, de integración de todo el CEPLASUR, de toda la región patagónica, y expresar el agradecimiento tanto a quienes han trabajado en el plano de la gestión, la planificación institucional, como también de los cuerpos académicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por sus palabras. Bueno, para finalizar, le damos la palabra a Anselmo Torres, que es el rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, muchísimas gracias. Sumarme a todos los agradecimientos que ya se hicieron. No quiero redundar tampoco para repetir, a todos los equipos de cada una de las universidades que estuvieron trabajando en este... para nosotros es muy importante, no solo como universidad, sino como región, como bien dijeron también los rectores y rectoras preopinantes, porque, digamos, si bien nosotros como universidad teníamos algunos doctorados interinstitucional con otras universidades, esta es la primera, digamos, que se aprobó, la primera que se trabajó incluso como doctorado interinstitucional en la Patagonia, y dio el puntapié inicial para otros doctorados que, como bien dijeron recién también, ya fueron aprobados algunos y otros que todavía están en carpeta, como también mencionaba Paul hace un rato nada más. Así que para nosotros es realmente una alegría inmensa poder demostrar que una región casi la mitad del mapa puede trabajar en forma conjunta y que puede llevar adelante nada más y nada menos que el cuarto nivel del sistema universitario. Necesitamos cada día estar más juntos, digamos. En este tiempo que se nos viene creo que va a ser clave y el desafío de la gobernanza de este doctorado también creo que va a demostrar que realmente podemos porque hasta acá hemos logrado articular un proyecto que fue aprobado por la CONEAO. Ahora viene la etapa quizás más difícil que es ponerla en marcha y llevar adelante la gobernanza entre seis universidades. Así que para nosotros esto es clave, digamos. Creemos que tenemos que seguir por esta senda, que tenemos que seguir creciendo. Agradecer a Hugo que está a día de terminar su mandato porque hemos trabajado muy bien en todo este tiempo que nos llevó como CEPRESUR trabajando. también a EMA que va a seguir en la gestión, pero bueno, va a estar Oscar seguramente y que digamos en este periodo con EMA y con Hugo pudimos lograr estos dos doctorados que se aprobaron ya por la CONEAO. Así que, y por supuesto que agradecer también a Lidia porque en esa primera reunión que ella mencionó en San Juan Bosco se dio el puntapié inicial para que nos unamos más las universidades patagónicas y a partir de allí pensar a las universidades como región y empezar a trabajar en forma conjunta articuladamente. Tenemos incluso trabajando en forma conjunta carreras de grado. Así que ojalá eso también se pueda concretar en algún momento. Así que nada, felicitaciones a todo el equipo. Felicitaciones al equipo nuestro, está por allí Martín, Florencia, están la gente Ivana, Juan Manuel que está allí de posgrado, está Diego que es vicerector de la CEA Andina también. Así que felicitaciones a todo el equipo de la Universidad de Río Negro que hizo posible que este doctorado se pueda también concretar junto con los equipos de cada una de las universidades. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias Anselmo. Con esto damos por finalizado la presentación del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Económicas. Le agradecemos la participación a todos los rectores y vicerectores, decanos y decanas, y a todo el equipo técnico de las seis universidades, como así también al comité académico que gentilmente se ha sumado a esta reunión. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.